Cuando se conozca el resultado del enfrentamiento judicial que mantienen la presentadora y el grupo de Mediaset por su despido ella ya podría estar trabajando en otra cadena y dos películas. El regreso de Paz Padilla está cerca. La presentadora gaditana está de enhorabuena porque acaba de firmar su vuelta a la pequeña pantalla. En los próximos días se conocerá la cadena en la que aterriza la cómica. Es diario ha podido conocer que el día que se enfrente judicialmente a Mediaset por su despido ya tendrá nueva ubicación laboral en la televisión. El juicio tendrá lugar el próximo 31 de mayo. Ese día se puede llegar a un acuerdo para no entrar minutos después a juicio. Se lo propondrá el juez en sala. Dependerá de la parte demandada y demandante. Esa tarde con acuerdo o visto para sentencia, Paz Padilla estará inmersa en su nuevo proyecto laboral en la pequeña pantalla. En las últimas semanas TVE y Telemadrid han mostrado interés para contar entre su gente con ella. Un nuevo reto para Paz Padilla que actualmente triunfa en el teatro. Un nuevo reto para Maripaz que actualmente se encuentra triunfando en el teatro con el humor de mi vida donde encarna al personaje de Paz Padilla vivido en los últimos dos años. Su vida y su obra llevada al escenario y basada en su libro que es número uno de ventas a nivel nacional. Una acogida que ha hecho que se vaya a llevar al cine a finales de este año. Padilla será protagonista en el cine como lo es en el teatro. El cine llama a la puerta de la gaditana no una vez, sino dos. Otra película para ella. Y es la segunda. Es diario ha averiguado de estas últimas semanas que un director habría llamado a la humorista y actriz para coprotagonizar otra película junto a Paz Vega. El tema va de Paz. Se desconoce si este proyecto ya está firmado o está en proceso de cerrar los tiempos y dineros para su inmediata incorporación y meterse de lleno en el séptimo arte.